Si mundo capaz de ver, si voy a ser amanecer Si mundo capaz de ver, me quedo en cuanto me estime Problema en la calle era, la bola de tierra Si no fue en el pasado, vivo en el presente Si en el futuro me engane, te cubo Lásicamente en un plan otra de gente Mi no está de mañana, no está de mi mano Y no está primero en ti, si no se queda aquí Cante, los corazones están pa' ti Y te acercas con papi Vida por la vida, mi amor cambia Vida por la vida, mi vida, mi vida Baby, vincende, mi mal pasó Mami, vincuena, mi abue, abue Mami, vincende, mi amanecer 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 Me quiepe duda cuando me estime Baby, me entienden, mi mamá pasó Está triste mañana Mami, ninguna mi abue, abue Está de amanecer Mañana no está de mi amanecer Así lo llevo, tengo así Tenta abrir en ti, si nos lo queda Que pase por así Solte mi, te orabon por más Así lo llevo, tengo así Me quiebo, brasa, brasa, vay, crete mañana Así lo llevo, tengo así Baby, I don't know We just let up in the way the flow Y no sé mañana, en otra de mi amanecer Queda aquí, mamá, mamá Así lo llevo, tengo así Ahora que boto un chance conmé Así lo llevo, voy a aprovechar para volver a ser Así lo llevo, tengo así De que le sentí cuando vos estimele Así lo llevo, voy a aprovechar para volver a ser Y si nos bañamos, no te mi mirele Así lo llevo, tengo así Así lo llevo, tengo así Si el mundo está pa' ver Si voy a ser amanecer Si el mundo está pa' ver No le hagas duda cuando vos estime Mmm No le hagas duda cuando vos estime